Tema primero, transporte urbano pasajero. Mi bus recibió, ya que no había recibido de provincia, una ayuda para poder mantener el servicio en San Carlos de Bariloche. Sí, nosotros lo que hicimos fue, con autorización del gobierno de la provincia, es adelantarle el subsidio provincial para darle el pago al 50% de los salarios que se había comprometido la empresa, pero este es un adelantamiento por el fondo de Nación que no había llegado, no por el de provincia, porque provincia siempre había dicho que llegaba al 20 del mes y Nación no había cumplido con el envío, con lo que se había comprometido. Entonces, en conjunto con la provincia, tomamos la decisión de hacer frente al pago de los salarios en el 50%. Marcos, una de las grandes quejas que tienen los usuarios es la frecuencia del transporte urbano pasajero. Sí, lo que tenemos que hablar de la frecuencia y del sistema de transporte urbano es lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo. El sistema de transporte urbano, como está hoy, no funciona. Está en una situación de que si no vienen los subsidios nacionales y no se aumentan los subsidios, el sistema de transporte no va a funcionar. Entonces, estamos trabajando en esa línea, pero hoy es lo que se puede hacer. Tenemos que tener en cuenta que Bariloche todavía está en aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hace que la circulación en la ciudad tiene que ser restringida y el sistema de transporte urbano se rige por ese aislamiento también. Marcos, cambiando un poquito de tema, hoy está lloviendo en San Carlos Bariloche y por segundo que dice el Servicio Meteorológico Nacional va a llover toda la semana con grandes nevas en la alta montaña. ¿Han tenido que socorrer a alguna familia que ha sufrido algún contratiempo por esta lluvia? Por el momento no hemos tenido que socorrer a nadie. Lo que se está trabajando es, desde las cuadrillas municipales y las cuadrillas de las delegaciones, en la relimpieza de los pluviales porque se había hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido y todavía hay algunos vecinos que siguen tirando la basura en la calle y eso tapa los pluviales y hace que no funcione bien el drenaje del agua. Se está trabajando mucho con un pluvial de la zona de Frutillar, de la zona de Malvinas, porque es mucha la cantidad de agua que ha caído y estaba medio tapado también. Creo que se ha encontrado un colchón o un televisor adentro. Algo como tener en cuenta que después eso no llegue a las casas. Totalmente. Cuando nosotros como vecinos tiramos la basura a la calle, estamos previendo que se tapen lo que son los pluviales y las bocas de tormenta y eso hace que en algunos lugares se inunde porque no pueda seguir corriendo el agua o esté más bajo que el recorrido. Entonces, entre todos, tenemos que cuidar de la limpieza. Hemos hecho un trabajo muy fuerte desde las delegaciones, desde la Secretaría de Servicios, en lo que es limpieza, limpieza de barrios, pero todavía nos quedan algunos barrios que terminamos la limpieza y a los cuatro días tenemos basura nuevamente en ese lugar. Recordemos que hay un día que no va a haber recolección de basura. Sí, el día feriado, el 20 de junio, por ser feriado, no hay recolección de residuos. Como venimos haciendo ya hace un tiempo, los días feriados no se retira la basura. Para que el vecino no la saque. Sí, la tenemos que guardar. Entendemos que en este momento de pandemia capaz que se genera un poquito más de basura, pero tenemos que trabajar en esa línea y guardar la basura un día cuando tenemos en algunos lugares recorridos tres o cuatro veces por semana. No nos cuesta mucho guardarlo en el lugar seco. Eso es para tener en cuenta los vecinos. Y ya para ir cerrando, ¿qué nos cuento? Porque estamos llegando a seis meses, toca el aguinaldo para los empleados municipales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos trabajando en la situación del aguinaldo. Estamos trabajando y observando qué es lo que sucede también a nivel provincial. Todo va entrelazado, pero la idea es ver cómo avanzamos en los próximos días.